Hijo de su puta madre Bueno chavos, ha llegado el momento de introducirnos al Outlast Nuevamente estamos con Outlast Este juego tan espeluznante y que da mucha ansiedad No voy a empezar wey, a ver que pedo A ver un puto Franky este Ahí esta, es donde nos quedamos en el primer capítulo A ver si recuerdan, y si no pues aquí dejamos el link debajo de la descripción Para que en el primer capítulo de Outlast Que jugamos Es momento de que entre Bueno pues aquí me voy a meter un pinche pasillo ¡Se ve de la verga! ¡Otra! ¡Otra! No se que dijeron wey, pero Me voy a meter, activa las dos Las bombas de gas Y el interruptor principal Es que era a las puertas wey A ver voy a para acá Está cerrada, está cerrada Ahorita van a checar por aquí, ya que hay otra pinche puerta Al huevo Ahí se va primero Ahí se va primero Uno, vamos con el segundo Abanda, abanda, abanda Yo se que aquí hay un pendejo Ahí viene, ahí viene Escóndete Escóndete, escóndete Tranquilo, tranquilo Ahí está, descasiñero Tranquilo, tranquilo, no pasa nada aquí No hay casiñera ahí Me va y agana, me va y agana Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene No, 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 no Hijo de su puta madre Te pones tensa esa madre A ver, mira, a ver A ver aquí con unas pilitas Agarramos Mira, ahí está ese pendejo, mira A la mierda, mira su pinche cara wey Vale, 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 cuéntate, cuéntate Me voy a meter aquí Ahí va a venir, va a venir Mira, viene otra vez, viene otra vez Me apaga esa mierda No, no, me ve, no me ve, estoy abajo Es un pendejo que no puede golpear a ver hacia abajo wey Ahí está, es un pendejo que no puede golpear a ver hacia abajo wey A ver acá, es un pendejo que no puede golpear a ver hacia abajo wey Ya me va, no me callo, ya me callo Ya se va, ya se va ese pendejo Ahora sí ya me voy a la verga, me vale madre que me mata ese wey Están los sofocantes mal con máscara wey Ahí, 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 ya, 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 otra Corre, corre Corre, ahí No, ahora ya mierda No, ahora ahí No, me veo, no, me veo ¿Era ahí? No, ahora ahí, estás loco Es allá Es allá, sí, sí, bueno, tranquilo Ahí viene, ahí viene ¡Ahhh! 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 ¡Qué fue lo wey! ¡Pinche pelorote mierda! Ahora sí voy a tratar de activar a otro piche pendejada esa Esa, 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 ahí no importa A la derecha, ahí va Ahí está ¡Uf! Hay una puerta, aquí hay una puerta ¡Una fila! ¡Franquiste! Hay una fila, atrás, allá, ¿a qué lado? ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡No me va! ¡Ay que estoy nervioso! Me van a venir a despedir a matarme wey ¿Dónde está el interruptor wey? Así, búscalo, búscalo No hay nada por acá wey No hay ahí derecha, ahí derecha Aquí, aquí tiene la vuelta, ahí tiene la misma pinche vuelta wey No mames Ahí, ahí, entra, entra ahí ¡Cierra! ¡Cierra! Aquí hay otra fila wey Está Ahí, 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 ahí Ahí viene, ahí viene Vamos a escarrotar Aquí vamos, vamos a buscar No la encuentro wey No sale el putt en par Aquí hay una filchoporta wey Verga ¡Está cerrado! Es a donde, es que se encasillaron primero ¡No! ¡Ya va allí, verga wey! Es que verga wey ¡Ya va allí, verga wey! Tu encasillaron ¡Ya va allí, verga wey! Ya me dio ese wey Mira, viene, viene, viene ¡Ya va allí, verga! ¡Ya va allí, verga wey! ¡Si me matan este culo, wey! ¡Yopelón! No, la verga no la vas a matar, no la vas a matar la verga Puta madre, está intensa Pero para no le voy a jalar, güey Interruptor, güey, búscalo Aguanta, aguanta, ahí está, no se ha ido ese verga, güey Hijo de su puta madre, otra vez me dio, dale, verga, güey No me dejes salir, güey, no puedo salir, güey, mira ¡Ah! ¡Gamos a la verga! ¡Gamos a la verga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está la verga! ¡Baja, está la chingada! ¡Aguau, guau! ¡Déjame el culé! No lo has visto, no lo has visto ¿Dónde está el interruptor? ¡Ya no lo vi, güey! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Déjame el culé! ¡A ver que ahí está, güey! ¡A verga! ¡Saltete ahí, salte ahí, derecho! ¡Ahí está, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Ya, la mamá, no es, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Es el otro, güey! ¡Ahí está! ¡No, es el otro! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No, güey! ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Córrete, la vrga! ¡Vamos, otra, sal, otra, ahí! ¡No, güey! ¡Ahí no estaba ese, güey! ¡Era ahí, güey! ¡Este, no es todo! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya, baili, merga! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Corre, córrete, yo puedo correr! ¡Evásta, evásta! ¡Vásta, acá, eh! ¡No, no, no! ¡Ya, baili, merga! ¡No, ya, baili, merga! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué franquete, merga! Bueno, chavos, va a llegar el momento de que Guicho lo pase. Guicho dice que sí, sabe dónde está el interruptor. ¡Amigos, es ahora el turno de WinWitcher! ¿Tú crees, güey, que matemos a un plan? ¡Sí nos pasa, sí nos pasa! Ya te di una idea más o menos dónde están los piches interruptores. Lo más legítimo que es, que es escapar de este cabrón. La neta, güey. Es nomás, güey. Así que... ¡Uuuh! Eso, Huicho, eso. Activa tu pinche cámara. ¡Nine Shot! ¡Otra! ¿Escuchaste? Ajá. Esa. Ok, entonces. A ver qué. ¡Ah, te vas a ir así a lo verga, a la oscura! Ahí está. Ahí está la primera, ahí está la segunda, güey. Ahí está. Esa es el primer interruptor, güey. Es el primero, hay que echar un bichocito por acá. Ahí está la cierta. Ah, güey, porque ya escuchó que abriste la puerta, güey. Ahí está la filita, a verla. Pues la cierro. Cierra la verla. ¡Uh! Ahí hiciste más ruido, güey. Te vas a escuchar el cabrón, güey. ¡Avan, avan, 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 avan! ¡Avan! ¡Qué te mierda! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está el bichote. ¡Tiene el bichote! Güey, es un pinche palo con esquina, güey. Voy a salir, güey. Ya quedando el interruptor. ¿Me empieza a salir? ¡Siginosamente, negado! ¡Ya, sí, ve! Es una estrategia diferente a la que tengo. ¡Voy a ir muy despacito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Voy a ir muy despacito, güey! ¡Un despacito! ¿Será que no te va a ver el de verga? ¡Un despacito! ¡No, no te lo he dicho! ¡Un despacito! ¡Avan, ahí! ¡Avan, ahí! ¡Voy a ir, por ahí viene! ¡Por acá, por allá, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, métete, métete! ¡Aquí va el otro, ente, lo otro! ¡Aquí va el otro! ¡No te lo he dicho, güey! ¡Ahí está el otro interruptor! ¡No! ¡No, no te lo he dicho! ¡Aquí va! ¡Ahí viene! ahí viene a ver lo que los bichos de las otras que tienen que ver siempre dicen que cuando se ve a la cama nunca te pasa nada así que no confío en que no te gusta hasta los anchos ahí está en Rubiketa viste que hace como un barrio te gusta, te gusta, te gusta te gusta El otro cantado Entra, 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 entra No te vio, no te vio, no te vio Ya, ya estas dentro Nada más falta activar lo ultimo Se siente la presión de jugar a la venta Mira mi cabello, estoy desarrollando ¡Homosexual! Buena Gucho, estas a un paso de pasar la misión Todavía tienes 7 pilas, no te preocupes Todavía hay Pero, 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 pero Creo que ahi esta, ahi esta, no adentro esta el interruptor ahi Creo que ahi esta Gucho Creo que por ahi esta wey Ahi una pila, ahi una pila Es el interruptor Vamos, 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 te bajo, bajo, bajo Con la camara Como un buen Sancho, con ello te bajo la camara No mames, tío ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? Asi mira wey, asi le pasa la misión mucho wey Ya no quiero wey Jajajajaj Fuck Ah, wey Nomás tienes 3 pilitas eh Cierta No, 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 no Vale wey Creo que para allá adentro es wey Espacio, espacio No hagas mucha huella bro Te vas a pichar ese wey Dejalo que aquí wey Ahi es, aquí es Y aquí wey Aquí, aquí 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 está Ahí está wey Así va a venir wey, cuesta Ahí, ahí Otra ratito, otra ratito, otra vez contigo Buena wey, buena Cuidado wey, porque nada tienes 3 pilas wey Y bueno, 2 y media wey ¿Estás? 2 y media no wey Nada, te falta llegar al principio y ya wey Si, si, si Si, la hace, si, la hace Si, la hace Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el pece Puta, jorgate Puta Se fue Jajajaja Me metió un putazo No, es que no hay Esta mierda te pone Te pone cabrón wey Buena wey, buena wey Ya casi, ya casi ¿Estás a mí? Que no te vayas con traje wey No, 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 no 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 Bueno, todavía tienes 3 pilas wey 3 y media Agua, 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 agua Ahí está Ahí está Estás libre, estás libre, puedes salir wey Verde wey, que no se ve ni puta madre Este verga se bulla wey Uf, estamos bien callados, ya estamos tensos los dos No, corre, corre corre Escapame ¡Corre! ¿Corre? ¡Corre! ¡No la mierda! Ahí está ¡No! ¡Córre! ¡No! ¡E izquierda, izquierda! ¡Corre, ¡corre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que joder, güey! ¡Woo! ¡Mira! ¡Ya está clarito! ¡Ya está clarito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay puta madre! ¡Ay puta madre! ¡No mames, cabrón! ¡Veis que estuvo en carne a todos mi chavarquita! ¡Estuvo perrán, güey! Espero me haya gustado este especial de Halloween Y si quieren ver la tercera parte de Unclass Pues déjenlo aquí abajo en los comentarios No olviden compartir el video, suscribirse Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones A tiempo de los videos que estamos viviendo aquí en Somos Cacahuates Otra cosa más, vamos a dejar al final del recuadro El video de Jorge Heist del especial de Halloween Que él también está haciendo Así que vayan y diganle que van de parte de los cacahuatitos Gracias amigos, ¡Eso es todo por hoy! ¡Yo soy Wayne Wecha! ¡Yo soy el Mario Aldo! ¡Van es Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un cacahuate ¡Eso es todo por hoy!